Tuvieron que rugir todos los volcanes y los cielos volverse mares Los dinosaurios, pájaros, cantores, la tierra estremecida de dolores Tuvieron que sacar punta a las estrellas, los caballos perder cuernos solares La granizada se volvió los Andes, se hundieron templos sacramentales Tuvieron que trenzarse en guerras santas, mil apóstoles morir con sus mantras Santas brujas sus cenizas al aire y el Quijote regar su esperanza Tuvieron que juntarse los más bellos sueños, hacerse ojos en un solo parto Tuvo que moler sus quijadas de mármol, el género humano tras lo humano Todo, 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 todo para que nacieras tú La única cerámica tan pura esencia de flores No existe tu serie Resumen de todos los colores Resumen de todos los temblores Resumen de todos los amores, humores, sabores Resumen de todos mis dolores Todo, 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 todo para que nacieras tú Todo, 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 todo para que nacieras tú Todo, 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 todo para que nacieras tú Todo, 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 todo para que nacieras tú La única cerámica tan pura esencia de flores No existe tu serie Resumen de todos los colores Resumen de todos los temblores Resumen de todos los amores, humores, sabores Resumen de todos los amores, humores, sabores, 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 Gracias por ver el video.